¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió Para separarte de los ojos Os enseñé mi trocito peor Retales de mi vida ¡Qué temazo, Dios mío! Con dos a contraluz ¡Vale! Me siento hoy como un alcohol Perdido por las flechas de la incertidumbre Barras de bar ¡Vale! Llamado a las filas de la insurrección Buenas noches, maestro En primer lugar, ¿cómo te llamas? Alfonso Paíno, vengo de Valladolid ¡De Valladolid, qué buena tierra! ¿Años? 67 ¡Venga, va! ¡Déjame verte de cerca, hombre! ¡No me lo creo, tampoco! Yo cuando tenga 67 quiero ser como tú Quiero preguntarte una cosa muy sencilla Para ti, la música del escenario, ¿qué es? ¿un hobby, una profesión? Tengo la suerte de que es mi vocación y además mi profesión desde hace más de 40 años Se nota, se nota, se nota ¿Y por qué has escogido a uno de mis cantantes favoritos? Esta canción del último de la fila Que hemos hecho un poco la versión que Miguel Ríos hizo con Manolo García Es un poquito la canción de todos Dice cosas muy bonitas, aparte de que, como sabéis y sé que Antonio también la canta de locura ¡Qué bueno! Sí, la canta Muchas gracias, señor Quiero decirte, digo porque viene a colación, que es un verdadero honor tener la suerte de poderte escuchar aquí Una de las canciones, yo creo que favoritas de todos españoles o de toda la gente que habla nuestro idioma De aquí le mando un beso a Manolo y a toda la gente que, como ellos, han marcado la historia del cómo Y el cómo será la música hoy y en el resto de nuestra vida en este país Un abrazo a vos Quiero decirte que tu voz me ha vuelto loca Ese metal, con ese brillo y esa voz ahí como un cañón Soy amante de las grandes voces, ¿no? Al final cuando lo importante en lo que transmites en tu música son las voces Al final te vuelves admiradora de las grandes voces y tú poses una de esas grandes voces, ¿no? Como decía un vecino mío, ¿quién fue Abba? Para mí eres la mejor cantante que existe hoy en España ¡Olé! ¡Ya está claro! ¡Ya está! Gracias, de verdad Me encantaría que te vinieras conmigo porque pues trabajaríamos mucho a gusto Está claro, está clarísimo No, no, no Un momento No tengas ningún tipo de duda ni de miedo a ninguno De todas formas, caballero, se han juntado el hambre con las ganas de comer Ya, ya, ya El vibrator que tiene David está tocado con una estrella mágica Muchas gracias No está tan claro Lo ha dicho No está tan claro entonces Lo ha dicho Aparte el timbre de voz Aparte el timbre de voz Y quiero, permíteme queridos amigos que diga que se me alegra el corazón de ver a Rosana aquí Que estás guapísima por cierto Muchas gracias amor, muchas gracias, muchas gracias Yo no me he dado la vuelta, la verdad Porque a mí me ha faltado un segundo y medio más de canción Y probablemente me hubieras convencido del todo Y como además he visto que David se ha dado la vuelta y me ha mirado mal Dije, antes de que me bloquee, me voy a quedar aquí Fernando, gracias, de verdad Muchísimas gracias Gracias, Fernando tienes que elegir entre David o entre mí Entre yo Entre yo Entre David y Pastora Entre lo que ha dicho Además entre vosotras dos, que somos dos Entonces vamos a trabajar todavía con más fuerza y con más sensibilidad Necesito calor de pecho ajeno, por favor Me encanta, os admiro a los cuatro profundamente Admiro vuestro trabajo y como sois además Pero como soy un caballero Ya, ya Voy a elegir a la dama Hola, bienvenido Fernando Hasta luego Muchísimas gracias Gracias a ti Muchísimas gracias No tienes el móvil para hacernos un selfie No le tengo, ya lo que me faltaba Ahora de fotógrafo, espérate Tira, arranca Tenemos que ver un congelador Tú que duermes, ¿un congelador o qué? Mira el figurín, ¿eh? Como es, ¿eh? Dice que en los años que tienes deberías llevarte a hacerte una revisión Que te vienen el DNI, ¿vale? Y el ADN Besito para Valladolid Enhorabuena Está muy elegante, muy guapo Y la canta espectacular, ¿no es? Me encanta Es que rey Enhorabuena